Hola, soy Lorenzo de atareado.es y te traigo un vídeo sobre Just, sobre una herramienta súper interesante, una herramienta que te va a ayudar o te va a economizar mucho trabajo en el caso de que hagas tareas repetitivas. Se trata, pues, ni más ni menos que una herramienta que lo que te permite es ejecutar otras herramientas. Y tú dirás, bueno, ¿y para qué quiero una herramienta que me permita ejecutar otras herramientas? Por comodidad, simplemente. Y te lo voy a poner con un ejemplo, para que veas. Me voy a ir aquí, control L, control L, ls-la, cd archivos, no, cd barra data, podcast, vale, ls-la, y voy a hacer punto, bueno, se llama just list. La aplicación se llama just, ahora te contaré un poco más, y ves, aquí yo tengo un par de recetas. Vamos a echarle un vistazo al archivo, just file, y ¿qué recetas tengo? Bueno, pues tienes estas dos recetas. Son una receta para crear, perdón, para extraer a través de un archivo ffmpeg, o sea, perdón, utilizando la herramienta ffmpeg, extraer el audio, y luego una segunda receta para, a partir de una imagen, crearme la carátula del episodio. Como ves, al final son un par de instrucciones relativamente complejas, o relativamente, bueno, relativamente no, son difíciles de memorizar. En tanto en cuanto, pues imagínate, tienes que acordarte de este del map 01, menos AC1, ta 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 ta, en fin, todo este rollazo, pues es complicado de que te acuerdes de memoria, y además, no solamente que es complicado, sino que es muy tedioso, que de una vez a otra vez tengas que acordarte de todo ese churro, y no solamente eso, sino que lo tengas que escribir cada vez, pues bueno, no tiene ningún sentido. Entonces, just te permite precisamente, eso te permite simplemente, llamando a la función, bueno, a la orden en cuestión, realizar la operación. Aquí lo que hace es, simplemente yo le, tengo que pasarle un fichero de origen, y el número del episodio, y entonces él, diciéndole, just create origen episodio, me lo crea, ¿no? Sería una cosa tan sencilla como esta. Just create un origen, que puede ser este, y un episodio, que puede ser ese. Y con eso, él se encarga de hacerlo todo. Como te puedes hacer una idea, pues yo me he ido haciendo, poco a poco, distintos archivos de configuración de este estilo, para las distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era para extraer el audio de cada uno de los vídeos, de manera que el vídeo se sube directamente a YouTube y a Fediverse, y luego el audio, lo que hago es utilizarlo para los podcasts. Con estas dos instrucciones lo tendría relativamente sencillo. Pero, además, te permite muchísimas opciones. Por supuesto, vas a poder reutilizar todas estas recetas en distintas opciones. Y no solamente esto. Las opciones y las posibilidades que te ofrece Just son brutales. Fíjate, tienes aquí un libro con todo lo que te permite hacer. Te permite, no solamente lo que has visto ahora, te permite también recetas por defecto. Te permite listar, esto lo has visto, listar todas las recetas que tienes en el archivo JustFile. Te permite listar un resumen de cada una de las recetas. Te permite crear alias. En lugar de utilizar la... ¿cómo se llama? En lugar de utilizar build, puedes crear un alias que sea B, para ejecutar simplemente JustB. Esto ya es para el colmo de la gandulería. Respecto a los settings, a las configuraciones, te permite crear las configuraciones. Y no solamente esto, sino que, y esto es súper interesante, te permite cargar variables de entorno. Es decir, yo habitualmente, cuando desarrollo una aplicación en Python o una aplicación en RAS, pues las aplicaciones de entorno las distingo. Tanto las que se corresponden con las aplicaciones de entorno para la parte de desarrollo, para la parte de test, como para la parte de producción. Y las cargo, o bien utilizando algún módulo para Python, o bien utilizando algún crate para el caso de RAST. Pero con esta opción, utilizando directamente Just, él se encargaría de cargarme todas las variables de entorno. ¿Más cosas interesantes? Bueno, pues más cosas interesantes te permite documentarlo a través de comentarios. Como te he dicho anteriormente, tiene integración con variables de entorno. De forma que si tienes el archivo .env, él se va a encargar de cargarlo. Tienes la opción de definir variables. Todas estas variables las puedes definir y luego las puedes ir utilizando. Esto es fundamental. De esta manera te vas a evitar lo que a mí me suele suceder cuando tengo la intención de repetir lo mismo varias veces. Que al final me equivoco. Bueno, pues aquí simplemente defines, por ejemplo, el nombre del tarbol, por ejemplo, y luego lo vas utilizando en los distintos sitios. Y así te evitas el problema de cometer errores. Te permite trabajar directamente con cadenas, puedes ignorar errores, puedes evaluar distintas operaciones utilizando los backsticks, los acentos inclinados. Puedes realizar distintas operaciones utilizando expresiones condicionales, es decir, en función de la expresión condicional, pues obtienes un resultado o obtienes otro. Y de la misma manera puedes detener la ejecución en el caso de que se produzca un error. En fin, que tienes aquí una gran cantidad de opciones y posibilidades para trabajar. Respecto a la edición, yo actualmente lo he integrado con NeoBeam a través de un par de paquetes que hay disponibles. Que son este de Tree Shitter Just, que te permite integrarlo directamente con Tree Shitter. Y luego tienes otro que se llama, a ver, creo que es Beam Just, creo que es este, que es el que te permite... No, bueno, este no es. Yo creo que solamente, no lo recuerdo ahora, yo creo que solamente instalado este de Tree Shitter Just. No me ha hecho falta nada más. Esto para trabajar con Beam y con NeoBeam, pero como ves, también tienes posibilidades de trabajar con Emacs, con Visual Studio Code, con JetBrains, con los distintos interfaces de desarrollo, incluso con Sublime Text y algunos otros editores. En fin, que tienes aquí, bueno, 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 tienes aquí todo una barbaridad. Yo estoy flipando. La verdad es que lo recomendaron, me lo recomendó Antonio en el canal de Telegram de Atareao con Linux. Y a partir de ahí, esto ha sido un empezar a hacerme recetas de casi cualquier cosa y olvidarme de otras opciones que tenía. No solamente esto, sino que además lo que he hecho ha sido, para facilitarme todavía más el trabajo, integrarme los Just Files con mis .files, de manera que guardo esos Just Files en mis .files. Esto parece muy meta, pero así, así lo hago. A ver si te puedo enseñar alguno más de los que he ido creando. A ver, yo creo que cd.data.files, cd.files, perdón, cd.files, cd.config. A ver, en cd.videos es el que yo creo que te acabo de mostrar. Mira, en cd.php, cd.blogs, ls-la, vale, aquí tengo otro, cat.justfiles. Vale, en este, pues es un Just Files que me ha hecho muy sencillote, que lo que me permite es directamente subirme a un directorio, bueno, a un repositorio, a un repositorio no, a un VPS donde tengo alojado un WordPress que estoy utilizando de pruebas para probar bloques de WordPress, ¿vale? Pues utilizando esta instrucción lo que hago es subirme los archivos actualizados directamente allí. borro los que están en remoto y no están en local, excluyo los directorios .git y, por supuesto, el Just File y luego una sincronización. Y además tengo otra opción adicional que es el zip, que lo que me permite es hacer marcha atrás y hacer un archivo comprimido en zip de lo que estoy trabajando. Esto lo que me permite es crear un bloque en zip y luego poderlo instalar directamente en WordPress subiendo única y exclusivamente el zip. Esto es para que veas otro ejemplo completamente distinto del que te he mostrado anterior. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las ventajas un poco ya las estás viendo, que puedo crear distintas recetas para cada uno de los entornos donde esté trabajando. Y no solamente esto, sino que además me permite cargar las variables de entorno, me permite definir variables para el trabajo, me permite hacer prácticamente cualquier cosa de una manera relativamente sencilla. Y esto es un poco lo que te quería contar. La verdad es que estoy súper fascinado, súper emocionado con esta herramienta que me está ahorrando muchísimo trabajo y me permite ir con mucha más rapidez y fluidez haciendo las operaciones habituales que hago. de subir archivos, de sincronizar, de crear los documentos y los vídeos y audios de los podcasts, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que te sea de utilidad también esta herramienta a ti. Espero que le saques muchísimo provecho a Just y que la disfrutes tanto como la estoy disfrutando yo. Así que nada, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.